Moya Molina Venimos a cantarle canciones clásicas del vallenato, pero en guitarra Como nació precisamente el vallenato Nosotros somos hijos de Sergio Moya Molina, un juglar del folclor vallenato De muchas canciones, de más de 350 canciones grabadas Entre ellas está la celosa, que hoy se lo vamos a cantar a usted Con más de 48 versiones, la más conocida es la que hizo Carlos Vives Cuando salga de mi casa no me... No te preocupes, por ahí es, por ahí es Pero hay una canción, Junior, que me dijo ahorita Acá el doctor Hernando Rosero me habló del tiempo Y vamos a cantarse del tiempo, yo De eso va, de Sergio Moya Molina Que es la canción más reciente que se le hiciera a Silvestre de Angola ahorita Rosero, dice Junior Ay, vamos a cantar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que lo felicitamos, que sigas cumpliendo mucho mal Que David me lo tiene que cuidar De nuestra parte, nada en la vida le faltará Y va a pasar de otra botella de whisky, pa' que no estemos Por todo y con todos tus amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años nuestro compañero Y estoy repleto de felicidad Y hasta te han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Ay, tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eh, carajo, señor! ¡Váquale bonito, señor Rosero, Junior! ¡Váquale bonito! ¡Sí! ¡Váquale bonito, señor Rosero! Ay, cuántos cabellitos pasaría junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron Cuál ser el cura que le diría a sus padrinos El deber que ella tiene con su animado Que los diez mandan y esto lo rezaba Desconociendo que tú tenías que te cuidar Y que los cumpla feliz, muy feliz Venciamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Venciamos todos en esta reunión Y que tus familiares llegamos aquí A compartir esta grande audición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Mil felicitaciones Ay, te cumplan muchos más Que la vida te cuide Y que te cuide bastante Y tus amigos de su parte También te cuidarán Bendición de mamá 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 Gracias.